Los norteamericanos, ¿cómo han visto la opinión pública norteamericana? ¿Cómo han visto cómo se salía corriendo, cómo se veían los soldados impotentes? Luego, el atentado que ha habido, los gestos de Biden en el homenaje a los soldados cuando llegaban mirando el reloj, la carta de la madre de uno de esos soldados llamándole directamente que no es el auténtico presidente que ha ganado las elecciones de forma fraudulenta. ¿Hay un movimiento después de todo esto en Estados Unidos que dé un punto de salida a ese cambio urgente que necesita la gran nación americana para liderar el mundo libre? Por supuesto que sí. Las cosas andan muy mal. La percepción de la opinión pública es muy mala tanto en el tema internacional y en el tema doméstico. Por ejemplo, cuando Trump salió de la oficina o de la presidencia, el combustible aquí en Michigan estaba cerca de 1.60 a 1.80 dólares, el galón. El galón, te voy a hacer una pregunta. ¿El galón cuántos litros son? El galón más o menos en litros no te podría decir la conversión exacta. Tres litros, ¿no? O sea, 1.60 a 3 litros de gasolina. ¿Usted sabe cuánto vale en España un litro de gasolina? 1.60. Un euro 60. O sea, que están mejor con Biden que nosotros con Sánchez. Bueno, no. Así estaba con Trump. Ahora con Biden, ojo. Con Trump estaba 1 dólar 60 a 1, 1 dólar punto 80 centavos el galón o lo que llamas tres litros. Pero ahora con Biden estamos en tres dólares. O tres veinte o tres cincuenta. Varía entre tres a tres cincuenta. El galón. Las medidas políticas de Biden han sido nefastas. Ahora somos dependientes de traer combustible de afuera cuando antes éramos nosotros dependientes de nuestros propios recursos naturales. Por eso es que subió, porque hay que pagar transporte, hay que pagar impuestos desde afuera y todo. Y ha creado desempleo porque ha cortado empleo al cerrar estos combustibles que salían de nuestros propios recursos naturales. Más allá, en el tema internacional, con lo que acaba de pasar, nos está debilitando cada día más y más y le está cediendo el territorio a China, que poco a poco se está doñando del mundo. Controla muchos puertos en Sudamérica, por ejemplo, y nadie dice nada. A lo que dices, por ejemplo, la percepción es bien difícil responder esto porque canales de televisión como CNN, ABC, que son liberales de izquierda, promueven como que esto ha sido una gran decisión y esto ha sido algo muy positivo. La realidad es diferente, es algo muy negativo. El discurso de Biden prácticamente fue salimos de Afganistán muy fácil y solamente hubieron 13 muertos, 13 fallecidos. Para mí fue un discurso muy triste, que no se ajusta a la realidad. Hemos perdido, hemos dejado una mala percepción al mundo y esto tiene que cambiar. Y tengo mucha fe que este 2022 en las elecciones quien viene va a ser un gran indicador para saber a dónde vamos para las elecciones presidenciales del 2024. Pues señor Eliaga, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibo usted un fuerte abrazo. Gracias. Adiós.